Hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mobile Legends BAM BAM Aquí estamos con más información, con más contenido y con el nuevo partido del día Pues rematamos la semana con el último partido que se jugó la semana pasada Ya sabéis, hemos ido haciendo un repaso de toda la MPL Lo hemos intentado conseguir y con mucho duro trabajo lo hemos logrado Así que se puede decir que en el canal tenéis todos los partidos de la semana pasada casteados Y aunque a mí me cueste una afonía o acabe con la garganta hecha polvo Voy a intentar hacerlo siempre que pueda Que va, que va, a esta garganta le quedan muchos partidos que castear Bueno y vamos a ver el encuentro entre el equipo de Team XD contra I Don't Sleep Partido en teoría muy fácil para I Don't Sleep pero siempre puede torcerse la cosa Ya sabemos lo que sucede en estos momentos Ayer vimos como le daban caña al Team Saiyan así que nunca se sabe Bueno vamos a ver los highlights del primer partido y después veremos el segundo partido íntegramente Estás viendo el único canal de Youtube que echa la MPL en castellano Únete a la familia Bueno pues hemos tenido mucha suerte de dejar para los highlights este primer partido Porque fue un auténtico baño de I Don't Sleep El equipo de Team XD lo intentó pero no pudo con las acometidas que estaba recibiendo de su rival I Don't Sleep El equipo rojo se encuentra actualmente en el segundo puesto a tan solo una victoria para alcanzar al Team Saiyan Así que imaginaros que nivel tiene Después al final del encuentro repasaremos la clasificación que también lo pedíais por los comentarios Vimos una vez más a Rafaela de I Don't Sleep Que no puede faltar en ninguna fiesta aunque le estuvieron dando caña El Team SD que lo habíamos visto en semanas anteriores dando un buen resultado Pero hoy tenía enfrente a un rival increíble I Don't Sleep sabía que tan solo unas horas antes el Team Saiyan había pinchado Había perdido un punto y tenía que aprovecharlo a muerte Contundencia es la palabra No pararon de meter caña Ese grok hizo las delicias de todo el respetable Hicieron increíbles teamfiles Cómo iniciaban con Rafaela Cómo acababan Cómo remataban Con auténtico repertorio del equipo rojo que estuvo dominando totalmente la partida en todo momento Atrayendo a su rival al lore para poder matarlos cómodamente Con un Balmón no había posibilidad de perder ningún lore Tremenda veteranía del equipo de I Don't Sleep que jugó a lo que quiso Ni siquiera un tacón su famosa Natalia pudo hacer nada Recital de juego en Mobile Legends que nos hace plantearnos si todos los equipos realmente tienen el mismo nivel o hay mucha diferencia En definitiva una partida muy cómoda para I Don't Sleep que se llevaba este puntito y que pasaba enchufado a la segunda ronda El segundo partido que veremos a continuación Vamos con Pixie Bans Primer van para I Don't Sleep Funny Un clásico o habitual Turno para el Team XD Vamos a ver lo que cogen Seguramente sea algo que hemos visto en el primer partido Efectivamente Balmón La paliza fue tan seria que había que cambiar algunas piezas Banean Balmón para poder evitar que le roben los objetivos Para intentar quitarles ese puntillo Turno para I Don't Sleep Vamos a ver cuál es su segundo ban Intuimos que puede ser Lancelot Puede ser Johnson Alguno de esos Seguramente alguno de los que está OP Quizás Kagura Natalia no creo Ya han dejado claro que no les da miedo Que te lo puedes coger cuando quieras Asunta que nos da exactamente igual Se lo piensa el equipo de I Don't Sleep Ocho segundos apenas Siguen planteando Siguen pensándoselo A ver, a ver, a ver Bueno pues es Kagura Estaba claro Era algo obvio Turno para el Team XD A ver qué es lo que se saca de la manga A ver qué es lo que tenía planteado Qué es lo que tenía planeado Una vez más recalco Bané al Ancelot por Dios Banéalo Banéalo porque si no te va a caer la de Cristo Vamos con el First Pick A ver qué elige I Don't Sleep Tiene todas las herramientas necesarias Para coger cualquier cosa A ver cuál es su First Pick Ahí tenemos a Harley Muy interesante esto Apúntenlo en la libreta Que Harley está roto Que I Don't Sleep lo First Piquea Que prefiere un Harley Antes que un Johnson Así que ténganlo en cuenta Ahí está Johnson Como no podía ser de otra forma Lo han intentado asegurar el Team XD Vamos a ver cuál es el primer pick No sabemos muy bien cuál quedaría abierto Qué cosita rota quedaría por ahí Quizás a lo mejor un Ángela Muchos me preguntaban ¿Por qué no se cogen a Justin Bieber? ¿Por qué no se cogen a Gusion? Si está roto Si tiene un daño estúpido Pues bueno No lo sé por qué no lo cogen ¡Helkur! Han cogido a Helkur Uno de los fans típicos de la liga asiática Y yo creo que no cogen a Gosen Porque aún no lo tienen del todo practicado Pero el combo de Gosen Ángela No tiene nombre Atención porque han cogido a Kai El equipo de I Don't Sleep Pique a Kai O por lo menos lo enseña A ver cuál será el segundo pick El de arriba Vamos a ver qué eligen Ojo porque ha cambiado a Yao Head Y Grok Han dicho Mira que no queremos el Panda ¿Qué te vamos a hacer por otro lado el lío? Dos auténticos personajes Que dan muchísimo por saco Grok y Yao Head Turno para el equipo de Team XD De momento no enseñan nada Por ahí va Ángela Vamos a ver ¿Caerá un Justin Bieber? Sí No, no creo Ya tienen un asesino Aunque bueno Ayer el Team Saiyan jugó con tres asesinos O sea que no es nada para nada descabellado Es el meta de asesinos Por supuesto Ahí vemos a Yi Sun Sin Bien Me gusta verlo Un personaje que se ve mucho por nuestras regiones Pero que en Asia no se acababa de ver mucho Turno para Aydon Sleep Uno de los picks será obviamente Rafaela Y el siguiente pick será Leslie Así que bueno No está nada mal Aydon Sleep lleva todas las herramientas necesarias para matar De una manera balanceada Llevan tanque Llevan mago Llevan combatiente Llevan ad carry Llevan support Ah no No llevan asesino Bueno Harley es medio asesino Pero no es un asesino Ya nos entendemos El Team Saiyan con tres asesinos Y Aydon Sleep con ninguno Qué curioso Último pick para el equipo de Team XD Y Cyclops Uno de los magos que está correcto Que está muy bien Que se puede jugar estupendamente Repasamos rápidamente las setups Grog Rafaela Yauhet Leslie Y Harley Esto es lo que propone Aydon Sleep Y vamos con el Team XD Que es Cyclops Johnson Ángela Helcuri Yi Sun Sin ¿Tenéis ganitas de ver el partido? Bueno pues vamos allá Comienza el espectáculo Señores arranca el partido Ambos equipos salen enchufados El equipo rojo El equipo de Team XD Que había llevado una paliza en el primer partido Van a salir más suavecitos Van a salir más tranquilos Jugando más seguro O por lo menos eso sería lo normal Lo habitual En cambio Aydon Sleep Que vienen motivados Se han llevado la primera victoria Y si ganan esta Se pondrían por delante de Team Saiyan Estarían empatados a puntos Pero ganarían porque tienen un KDA superior Y atención porque Aydon Sleep Se meten cuatro para la jungla rival Le quieren quitar el buffo Mientras tanto pushan la línea Van a perder la oleada de minions Johnson tira la llave inglesa Y se lleva el buffo Han perdido todo el viaje Buenísima jugada de Johnson Que acaba de hacer ahí una play Aydon Sleep Que pierde toda la oleada de minions Y además no pilla el buffo O sea que le ha salido súper mal Ojo se dirigen para Cangrejo Seguramente no tarde mucho en salir Llegan a un solo minion Van a empezar Cangrejo Están ahora mismo intentando recuperar Lo que habían hecho por ahí mal Ese Cangrejo va a ser suyo Si no llega otro Johnson Y pega una llave inglesa Va a ser muy poco probable Porque está abajo Se lo lleva Lesslie Ángela y Yi Sun-Sin Defendiendo la torre Como pueden contra 3 Van a pasarlo francamente mal Porque Ángela en algunos momentos De la partida Se tendrá que ausentar El equipo rojo Domina el Cangrejo de abajo Arranca la cosa Con mucha tranquilidad Con mucha normalidad Pequeña mini ventaja En dinero para Team XD Por esas jugaditas del early Aunque nada significativo Nada a tener en cuenta Atención El equipo de Aydon Sleep Se está haciendo el buffo Ahora es el momento de farmear Todos quieren llegar al ulti Llave inglesa encima del otro robot Somos robot contra robot Vemos que Harley le saca un poquito de experiencia Aunque básicamente están casi a la par Harley va a coger el 4 Hemos visto en alguna otra ocasión Como la estrategia consistía En dejarle los cangrejos al mid Aquí no ha sucedido eso No lo vamos a estandarizar No lo vamos a tomar como algo estándar De momento simplemente Lo vamos a tomar como estrategia Atención Que el Cure está farmeando detrás de torre Yauhead está intentando defender Toda esa trama Pero no puede Él solo no puede hacer nada Rafael la rota para en medio Se mosquea con la tortuga Le dice Déjame en paz tortuga Que te meto aquí en la pared Mira que trap Mira que trama Aprovechen el bug señores No quieren tortugas Se desentienden La tortuga dando por saco ahí Y ojo porque viene Johnson Sube para arriba Se chocan contra Grok Pero ha salido Worthy Van a matarlo Que paliza que le han dado Y ahora si no queréis la tortuga Pues nos la hacemos nosotros Pero siguen los palos Double kill para Helcurt Que se lleva un bonito early game El equipo de Team SD Se empieza la tortuga Está totalmente libre Para hacerla gratuitamente Es muy poco probable Que venga Rafaela Y la robe con un plátano Tortuguita para el Team SD Que bien ha empezado El equipo rojo El equipo de Aedon Sdip Que se ha visto sorprendido Con esa jugada de Johnson Que lo hacía estupendamente bien Y mientras tanto El robot de abajo Lloraba de pena Por no poder ayudar a su equipo Por no tener esa capacidad Como Johnson Jauget pusea la línea Está intentando avanzar Y está intentando darle presión A todos los minions Para que tengan que defender El equipo azul está jungleando Se van a hacer unos cuantos bichos Van a intentar subir Y vamos a ver la replay La jugada de Johnson Venía desde calle de bot Cargado con Helcurt Se chocaba contra Grok Y por mucho que fuera duro No podía aguantarle Harley intentaba ayudar Y presionar Pero se metía en un lío Y double kill para Helcurt El momento que Aedon Slewip Aprovecha para hacerse el cangrejo Mientras tanto abajo El duelo Helcurt contra Jauget La niña del robot Que se está viendo últimamente mucho Ayer en el campeonato de España Los Infinity La jugaron de manera magistral Uno de los combatientes Que se está poniendo de moda Atención ese muro Le cierra todo el camino ¿Qué has hecho Grok? ¿Qué es lo que estás haciendo? Eres como el niño Que no le gusta que le saquen fotos Pero siempre en los cumpleaños Acaba saliendo por en medio 0-2 en el marcador Un K de diferencia Atención porque llega Johnson Por la calle Vamos a ver contra quien estampa Vamos a ver Llevan a Ángel adentro Vaya dúo Han aparecido tres Vaya ultimate que ha soltado Se tienen que retirar Ulti de Jason Sim Puede morir uno Puede morir Está Leslie muy tocada Pero están comiendo mucho daño Fuera Leslie Para tu casa Se la ha llevado Jason Sim Pero siguen comiendo daño Mira a Harley como le mete Johnson se tiene que retirar Va a morir Ese ulti de ciclo Bien podía haber caído en Grok Muere Rafaela Se tiene que marchar Harley 1-4 en el marcador Y cómo ha empezado el Team XD Qué enchufado que ha empezado Tienen toda la ventaja Y mucha atención Porque el equipo rojo Se mete por detrás de la torre Se está comiendo palos Pero por ahí está Grok Lo saben Lo huelen Son tres Le pegan con todo Y para tu casa Ya lo vimos ayer Con el partido de Tyrant Y hoy puede haber una heroica También contra Aydon Slip Halkur que se había petado A Harley No lo hemos podido ver Pero ahí vemos el 1-6 Y ojo porque nos estamos imaginando Todas las jugadas Ojo Leslie Que se lleva a Halkur Seguramente le haya metido Con su ultimate No lo hemos podido ver tampoco Pero bueno 2-6 en el marcador 3K de ventaja en oro Se pone la cosa muy favorable Para el equipo rojo Y ojo porque han pillado a Ciclo Se la han llevado a la playa Team XD No os podéis dormir Cualquier fallo Y Aydon Slip Lo va a aprovechar al máximo Se tranquiliza la cosa Se calma un poco el asunto Se calma un poco la partida Es momento de reagruparse De pensar la estrategia Y ojo porque el Team XD Lleva a Gizun Singh Que es un personaje De early game Por lo tanto es obvio Que estén pasando un buen momento Pero ojo porque El equipo de Aydon Slip Lleva a Leslie Que es un personaje De puro late game Y conforme pasen los minutos Más va a meter Y atención Vemos a Johnson por la calle En medio se estampa contra la pared Ha hecho una frenada en seco Buscaba sorprender a alguno Pero iba de vacío Así que no iba a poder hacer Mucho mucho con su daño El equipo rojo Se ha calmado un poquillo Ha dejado de presionar Y esto es algo muy muy malo Cuando tienes a tu enemigo Acorralado Y le das un respiro Te la juegas Van a intentar tirar La calle de arriba Aunque será en dos tiempos Prefieren hacerse el cangrejo Y mucha atención Mucho ojo Porque mientras tanto Harley y Aujet Que tienen muchísimo daño Se están soleando la tortuga Apenas unos cuantos golpes A la tortuga Dineritos al bolsón Y salen pitando Harley a por el buffo Y Aujet Bueno A pasearse por ahí A divertirse Que es lo que importa Ojo ese ciclo Porque si le mete todo el ulti Y Aujet Pueden liarla Aunque se tienen que retirar No estaban bien posicionados Pero atención Tremenda bola han hecho El equipo rojo Lo levantan por arriba Rafaela se lleva una kill Que insólito Vaya ultimate que ha metido Rafaela Pero sigue la persecución Ciclo puede morir Le acaba de liar el team XD Atención puede morir Ángela Tiene que flashear Y hasta luego Lucas Te quedaste sin torre Hermano Y con el permiso de Leslie Sin vida también Aydonslip Que le ha dado la vuelta A la partida Estaba un poquito cuesta arriba Pero ahora mismo Están enchufados Y ojo porque llega el coche Con el ulti Se ha metido en medio Está todo loco Ulti dejarle encima de él No va a aguantar ¿Qué estás haciendo? Esto parece una jugada De élite 1 Pierden la calma Pierden la concentración El team XD Está fuera de juego Habían hecho un tremendo esfuerzo Para orquestar Esas primeras kills Pero ahora mismo Están tirando la partida A la basura Aydonslip Que no había perdido la calma Han conseguido remontar Una partida muy complicada The comeback is here Ya sabéis A este nivel Es un error cualquiera Y puede significar Que has perdido Momento de reflexión 7 a 6 en el marcador 17 casa 17 Igualdad absoluta En cifras Pero no en picks Ya sabéis Leslie va a reventar Y Yisunshin Bueno Pues va a perder Un poquito de potencia Momento de relax Momento de farmeo No son teamfights continuas Como vimos en el partido De ayer De Team Saiyan Contra Tyrants El equipo de Aydonslip Se junta en el medio Van a intentar tirar esa torre Van a intentar pushear por en medio Mucha atención Porque puede caer esa torre Ojo porque el equipo rojo Se reagrupa Fast and the Furious Toretto ¿Qué llevas dentro? Llevas un Cyclops Ángela se une a la fiesta Atención Ojo ese muro de Grog Que bien que lo ha hecho El equipo azul Por eso Grog counteré a Johnson Algunos lo preguntabais Ahí tienes el ejemplo Destroza total del equipo azul Vaya estampada contra la pared Grog se está sacando la chorrilla La ha puesto encima de la mesa Y ha dicho Tomen y disfruten todos de ella Porque esto es lo que se van a comer Ojo sigue la persecución Sigue la tangana Pero mira ese daño de Grog Como se lleva las kills Helcurt intenta huir Pero de Leslie No se escapa ni Dios Mientras tanto Huyendo por ahí Johnson Le persigue Yauher Robot contra Robot Simio contra Simio Cuatro kills para el equipo De I don't sleep Y Jisunshin estaba puseando top Y no ha podido hacer más Que tirar la torre Esto es lore gratuito Llega Jisunshin Aproximándose por las inmediaciones Pero no se va a atrever a rimarse Ojo porque esto es un free lore Para el equipo de I don't sleep Le han dado la vuelta a la partida En esa teamfight Increíble estampada De Johnson contra el muro Sería espectacular Que nuestra realización de Montoon Volviera a poner toda esa teamfight Pero no va a ser posible O al menos eso parece Y como el Team SD Acaba de perder la partida En dos jugadas clave Habiendo empezado estupendamente Con una ventaja de 6 kills Avanza el lore por la calle de en medio Van a acompañarle como es debido Le ayudan a avanzar Ambos equipos se están preparando Para la próxima teamfight Que va a ser muy gorda Que va a ser muy fuerte Y ojo porque piden una pausa Y nosotros con el poder de la edición Nos la saltamos 5, 4, 3, 2, 1 Y go Aquí no ha pasado nada Siguen avanzando por delante Siguen defendiendo la torre El equipo de Team XD Pero esta torre estaba ya muerta No tenía sentido Meten un minion para arriba Se permite el lujo De hacer alguna freeball Y te yauget Ojo están estampando al lore Contra la torre No está bajando prácticamente nada Pero ojo Harley Que le ha metido todo el ulti a Cyclops Ángel hace todo lo posible Por curarlo Pero es en vano Los titanes han abierto una brecha Esto es como Shingeki no Kyoji Han roto la puerta Están entrando con todo El equipo rojo Está sufriendo muchísimo Varios del Team XD Se retiran con muy poca vida Pero ojo Porque van a salir ahora a full vida Mira ese Helcurt Está muy enfadado Está muy mosqueado Fuera Leslie Aunque Helcurt se juega la vida Y mucha atención Porque va a salir Jisunshin y Ángela Johnson está aguantando Como un campeón Está a punto de morir Pero mira Ángela Como locura Ojo porque pueden recibir Mucho daño Se llevan por delante a Grock Han defendido su base Con uñas y dientes Esta base es mía No puedes entrar así como así El equipo de Aydon Sleave Le dice mentalmente La de Terminator Volveré Complicadas las cosas Para el Team XD Para el equipo rojo Que está aguantando como puede Pero que había cometido Dos o tres errores Muy gordos Y ojo Harley Porque estaba esperando A ver si pasaba algún caramelito Alguien muy blando Para quitárselo rápidamente Jisunshin ha tenido Toda la suerte De no ocurrirsele pasar por ahí Podía haber sido algo casual De momento Aydon Sleave Hace tiempo Para que salgan sus jugadores Para que puedan revivir Va a ser una última teamfight Y ojo Harley Porque está ahí escondido Está mazagao en el matujo Pega el salto Y le dice Hasta luego Lucas Nos vemos en los bares De aquí un rato estoy con vosotros Todo el equipo azul Todo el equipo de Aydon Sleave Se replega en medio Van a intentar buscar la teamfight Ojo está cerca Jisunshin Pueden detectarlo Aunque no lo han visto Vuelve para base Te has salvado de una buena Aún quedan muchos segundos Para que salga el lore Así que algo hay que hacer Mientras tanto El equipo rojo está farmeando Aydon Sleave está diciendo Oh my god Nos la habéis liado en vuestra base Pero ahora vais a pagarlo caro Nos habéis hecho sufrir ahí dentro Pero ahora vais a ver Lo que es bueno Todo el equipo azul Se reagrupa alrededor del lore Aún quedan muchos segundos Para que aparezca Así que hay que hacer tiempo Hay que hacer dinero Vemos que algunos del Team XD Van a underlevel Comparado con el equipo azul Atención porque están rastreando La jungla Puede haber iniciación Ojo ese Yauhead Usa el ulti Madre mía ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te has metido? Toda la cúpula de Aydon Sleave Llega a protegerlo Llega a defenderlo Mira que palos Le está metiendo Leslie a Johnson Para eso se lleva una Leslie Para petarte los tanques A late game Para que bajen como papel Ahora mismo han ganado Una mini batalla Se tienen que echar para atrás No han matado a nadie Pero más o menos Se les queda la sensación De victoria Saben que el Team XD Está ahora mismo sufriendo Saben que están ahora mismo Acongojados Metidos en base Aprovechan para gitanearle Toda la jungla Para no dejarle nada de dinero Para quitarle Todos los minions Y esto está a punto de explotar Ahora mismo va a llegar la teamfight Están rastreando Ahora mismo el Team XD Está buscando la pelea A ver si encuentran Alguno blandito Pero Grok está por delante Está intentando evitar el ataque Está intentando evitar Que Johnson se tire con el coche Ojo atención Porque está ahí cerca del muro Mira Johnson Ya vinglesa encima de Harley Y flechazo en la boca Apártate de nuestra base Ni te acerques Están intentando tirar la calle de arriba Pero lo defiende estupendamente El Team XD I don't sleep Ya había entrado a la base Ya había recibido una paliza Ya lo había intentado Y haciendo tiempo y tiempo Mira por donde Que ya está a punto De salir el lore Ya lo tenemos casi listo Así que va a ser La mejor decisión El equipo azul Va a ir al lore Es lo correcto Es lo adecuado Es el momento de hacerlo Es el momento de baitear De provocar De hacerles venir Harley lo empieza Sin ningún tipo de reparo Su equipo va a venir enseguida Va a venir a ayudarle Aunque están distrayendo Al equipo rojo Que no se huele nada de nada Ahora mismo Harley Se lo está haciendo solo Muy inteligente el equipo De I don't sleep ahora Mucha atención Porque puede haber una iniciación Sale Cyclops Le está metiendo con todo Y ojo Ulti de Jisunshin Les está dando visión Al equipo rojo Se han enterado De que Harley Se está haciendo el lore Y atención Porque salen con todo Tienen que evitarlo Se ha descubierto el pastel Ahora sí que van a luchar Ojo porque Ángela Está metiéndole con todo Puede caer Lesslie Pega, pega, pega Y acaba llevándose a Helcura Aunque parece que va a morir No, se escapa con un poquito en vida Double kill para Lesslie Mira como pega Esto es una de carry De late game Mira como mete Ojo Jisunshin se ha llevado a Harley Se había ido de la movida Se había alejado de toda la teamfight Ahora va a volver Ulti de Cyclops Encima de Lesslie Explota Y atención Porque llega Jisunshin a la teamfight Yao G se lleva a Cyclops Y atención Jisunshin se ha metido en medio ¿Qué estás haciendo? No eres inmortal No eres Jiren Está intentando repartir Pegar a Mele Se puede llevar a Rafaela Muere Johnson Está totalmente en la mierda Jisunshin Y esto se acabó Tres jugadores vivos del equipo de IdonSleep Van a intentar terminar la partida Les queda muy poquillo Mucho ojo porque va a resucitar Ángela Aunque no va a tener posibilidad de defender contra tres Va a ser muy complicado Ojo también se aleja el Kurt La cosa se pone complicada Ya no pueden terminar así de fácil A Grog se le va la bola Le ha metido un ulti a los Minions Con tal de matarlos Tiene mucha prisa por acabar Calcure está abajo Intentando pushear la línea Ojo que van a luchar con Jauhet Aún quedan dos jugadores del equipo rojo en base Pero van a resucitar Así que vamos a ver una nueva teamfight Prácticamente el problema del anterior teamfight Fue las prisas por intentar evitar el lore Lanzaron el ulti de Jisunshin Se dieron cuenta de que Harley estaba haciendo el lore Y se tuvieron que tirar como locos Porque si hacían el lore era fin Era GG Ahora mismo ventaja para IdonSleep 5k en el marcador 18 a 13 Respetos para el Team SD Respetos para este equipo Que está tirando para adelante Que se quiere llevar por delante Al que es aspirante Al líder de la tabla IdonSleep Un equipazo brutal Lo ha demostrado anteriores semanas Y ojo porque Leslie empieza el lore Está repartiendo aunque no están del todo serios Atención porque le están dando golpes Ese lore está prácticamente hecho Ojo llega Helcourt con Johnson Y aquí se acaba todo Madre mía la que están repartiendo Se han metido en todo el medio Tiene que recular el equipo azul Johnson está muy tocado El lore da igual Ha caído Helcourt Cae Leslie Jisunshin se la ha llevado por delante Y ojo siguen pegando Johnson se lleva por delante a Rafael Atención están repartiendo mucho Madre mía el Team SD Lo que está haciendo Siguen persiguiendo Siguen acosando Pa tu casa Grok Es momento de perseguir Atención ha caído ciclos Está en 3 contra 2 Johnson hasta luego Ya se ha aguantado muchísimo Están persiguiendo a Harley Harley está listo Le pega Jisunshin con todo Está aguantando terrible Madre mía que play que ha hecho Harley Ángela es un support No tienes daño Y esto se acabó Vaya play de Harley Cómo lo han hecho de bien El equipo de Aydon Sleep Por ahí se quejan del lag A tu casa La excusa de los losers A Aydon Sleep se lleva la victoria Madre del amor hermoso Cómo lo han hecho Unos cuantos golpes para el Nexo Y aujetan que a la torre Para que los minions no mueran Y atención unos golpes Y GG GG para el equipo de Aydon Sleep Que gana esta partida Súper emocionante Lo habían pasado muy mal En early game El equipo de Team XD Se lo puso difícil Hizo un early game perfecto Aprovecharon los errores Del equipo rival Y supieron darle la vuelta A la tortilla MVP para el amigo Jason Koh MVP para Jauhet Gran esfuerzo por parte del Team XD Que lo intentó Y la verdad es que estuvo cerca De conseguirlo Es complicado Es complicado Mantener la concentración Tantos minutos seguidos Ese tipo de cosas Son las que marcan la diferencia Por supuesto Bueno este era el último partido De liga de la semana pasada Los hemos casteado todos Los podéis encontrar por el canal Todos los partidos de esta semana Para la gente que se está aficionando A la MPL Pues oye Welcome Bienvenido al canal Y para los habituales seguidores Estaba muerto el Maka Decían Oh my goodness Bueno señores 2 a 0 en el marcador personal De I don't sleep Que se pone primero en la liga Muy a mi pesar A mi me encanta el Team Saiyan Pero aquí los podemos ver 2 a 0 Actual mejor equipo de la MPL Ahí os miran con desprecio A todos los seguidores del Team Saiyan Y bueno así queda la tabla Vamos a repasarlo I don't sleep Se queda el primero Team Saiyan Tyrants Mysterious Assassins Mystic Borden Mysterious Assassins 3 Team XD Falcon 7 Louvre Y Equalizer Así que bueno Así os podéis hacer una idea De cómo está el nivel en la MPL I don't sleep Que se pone líder Con las mismas victorias Con 14 Pero con mucho más KDA 127 kill deaths A 57 Que tiene el Team Saiyan O sea que I don't sleep Ha matado más Y ha muerto menos Así que bueno Por ahí tenéis el ranking Para que vayáis teniendo claro En qué nivel está cada uno Y vamos a repasar también rápidamente Cómo es el calendario Para la semana que viene Para la gente que lo quiera seguir A través de Montoon Aquí tenéis todos los partidos Con el horario más o menos Intentad buscar por la web Para adaptaros a vuestro país Al horario de vuestro país Yo también haré lo mismo Para ver si me entero Aunque seguramente Los traigan diferidos Como siempre No suelo verlos en directo Me gusta castear estos partidos Sin haber visto absolutamente nada Para tener la máxima emoción Y ustedes pues pueden hacer lo mismo Pero bueno aquí pueden ver los partidos Que tendremos la semana que viene Cabe destacar por supuesto El duelo de Team Saiyan Con I don't sleep Que eso va a ser increíble En fin Veremos un repaso De los mejores partidos Que se jueguen Que son muchísimos Y bueno señores Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que hayáis disfrutado Con toda esta competición semanal Mañana si tengo un rato Os traeré un partido Del torneo español A ver qué tal os parece Si es que no tengo mucho trabajo Porque mañana también tenemos Por el Gaming Center Un torneo de 2 vs 2 De League of Legends Ya sabéis soy un hombre ocupado Tengo trabajo Tengo familia Pero siempre que puedo Os traigo todo esto Espero que lo sepáis agradecer Si es así No dudéis en darme Un potente like arriba En el vídeo de ayer Estuvo ahí on fire La cosa estuvo ahí De puta madre Tuve tan solo un dislike ¿Quién sería ese dislike? Abrazo fuerte para el hombre Tus cojones ahí loco Bueno ahora ya hay alguno más Porque se me ocurrió Hacer todo este comentario Por el grupo de Facebook Pero bueno Ya se sabe la gente como es Con ningún ánimo más Que pasar el rato Y divertirme Claro que sí Que es lo importante En fin Cosas que pasan Por este mundillo Joutubero Lo que tiene que lidiar uno Cada día Por cierto Si eres nuevo por el canal Suscríbete ya De una vez No te lo pienses Que es gratis Y hasta aquí el vídeo de hoy Ha sido todo un placer Por mi parte Nos vemos en el próximo vídeo Y como siempre digo Vamos Que nos vamos ¡Suscríbete al canal!